No entiendo a dónde he ido a parar Y veo luces corriendo a mil años Ahora me gritan, me olvidan, me anden a escuchar Y ahora no puedo parar y me gusta respirar Todo este aire iniciado y me siento cansado, angustiado Perdido, no hay aire atrás, no te podés pasar Ahora me llego lo que pasó Para acabar el cerrado de la angustia No puedo parar, no me pasé para respirar Y antes que nada va a salir de aquí Hoy me resigno, sé que es mi signo Tal vez un sueño, deja no pueda, voy a despertar Ya no me haces callar y me gusta respirar Todo este aire iniciado y me siento cansado, angustiado Perdido, no hay aire atrás, no te podés pasar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Donde poder escapar Y ahora no puedo parar y me gusta respirar Todo este aire iniciado y me siento cansado, angustiado Perdido, no hay aire atrás, no te podés pasar Y ahora no me haces callar y me gusta respirar Y ahora no me haces callar y me gusta respirar Todo este aire iniciado y me siento cansado, angustiado Perdido, no hay aire atrás, no te podés pasar Eh, 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 eh Não se te endul, assim no te tu pierdas Perdido, no te podés pasar Perdido, no te podés pasar Perdido, no te podés pasar Oh, 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 oh